El obispo de Valledupar, Óscar José Vélez Izaza, invita a los feligreses de la Iglesia Católica a donar alimentos para los más necesitados. El próximo 4 de noviembre cumplo 70 años. 70 años de bendiciones y de gracias. Y bueno, he querido invitar a quienes a veces se unen a este cumpleaños, dándome un regalo, dándome un obsequio, a que lo hagan este año para el Banco de Alimentos de la Diosesis. Este Banco de Alimentos, que ha surgido en plena pandemia, es una bonita forma de ayudar a los necesitados. Yo no necesito nada, es la realidad. De manera que a veces les regalan a uno cosas que no necesita. En cambio, la donación que hagan para el Banco de Alimentos sí llegará a personas que realmente lo necesitan. Dios los bendiga y muchas gracias por anticipado. Y recen por mí, que eso sí lo necesito mucho. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!